Muchachas bellas, de aquí el Hermosillo con mucho cariño para todos ustedes Especialmente para Jeanette Y también para mi buena amiga Para Luz Belén con cariño ¡Negro! Dice el chismoso del vecino Que tal vez de mi amorcito Me tendré que divorciar ¿Por qué? ¿Por qué? En un carro nuevecito Con otro sale a pasear Todo ha sido muy comentado Pero ella todo lo ha negado Y esto negaba a mi mujer Tanta no sé de defender Ven y todo lo que te dice No es cierto, tú me ha sido también loco Solo porque nunca quise Su carillito me quiere pa' temar Ven y todo lo que te dice No es cierto, tú me ha sido también loco Solo porque nunca quise Su carillito me quiere pa' temar Pero yo si te la vi, te lo juro Llevo a mi vestido rojo En un carro nuevecito Contenta, sonente, alegre yo la vi Pero yo si te la vi, te lo juro Llevamos vestido rojo En un carro nuevecito Contenta, sonente, alegre yo la vi En un carro nuevecito Que vi pasando tan despacito En un carro nuevecito Que vi pasando tan despacito Y me dejé de seguirlo Y me dejé de seguirlo Antes que era convencido Y mire que se metieron Y de ahí no salieron Dice el chismoso del vecino Que tal vez de mi amorcito Me tendría que divorciar Porque muchas veces le ha caído En un carro nuevecito Con otro sale a pasear Todo ha sido muy comentado Pero ella todo lo ha negado Y esto negaba a mi mujer Tantando ser en el entierro De hecho lo que te dice No es cierto, tú me ha sido también loco Solo fue lo que nunca quise Eso es un cariñito Me quiere darte mal Un delito lo que te dice No es cierto Tú me ha sido también loco Solo fue lo que nunca quise Eso es un cariñito Me quiere darte mal Pero yo soy de la vida En lo juro Llevo a mi vestido rojo En un carro nuevecito Con tres trazonantes Alegra yo la vine Pero yo soy de la vida En lo juro Llevo a mi vestido rojo En un carro nuevecito Con tres trazonantes Alegra yo la vine Quiero que los nuevecitos que vi pasando tan despacito Quiero que los nuevecitos que vi pasando tan despacito Dime si te has seguido, hasta que te he convencido Y mire que se metieron, y de ahí no salieron Gracias, gracias mil Ahí queda otro bonito tema para todos ustedes Con mucho cariño de los éxitos internacionales Que les presentamos en esta ocasión